Una infancia dura tuve que pasar De las calles cuando ni me empecé a trabajar Los chicles periódicos los dejé atrás Solo quedan los recuerdos, mi tierra natal Ahora controles me verán Y en Cosala me ven pasear De arriesgo no ganó mi mentalidad Y me fui para Califas, me empecé a activar Empecé con cuadros, tuve que arriesgar Y pa' los señores mostré seriedad Y el respeto empecé a ganar Con la gente de Culiacán Me fui pa' Chicago a mi suerte calar Hice varias relaciones, me empecé a chambear Y una buena escuela gracias a mi apá Y aquí estoy pa' las que sea, no me sé rajar Mi globo nunca me fallará Por si se quieren enredar Y una buena vestimenta y un trocón del año Me ven ruletear y chambeando Que vuelta la vida da Aunque estuve abajo Y hoy escalando Y avanzando Porque me gusta trabajar Y mi palabra es mi lealtad Y mi palabra es mi lealtad Tengo dos banderas y es corta mi edad Aprovecho bien el tiempo y hay que disfrutar Y unos saluditos yo quiero mandar Al compa Picasso que al tirante está De Chicago a Nueva York Son las rutas del chaval El compache cero, puerco y lichita Un equipado, el viejo siempre lo ven transitar Y en dos cero, nueve, gaspar y investar Todo el tiempo relajado lo pueden mirar Da confianza al tratar Y mi mano les voy a dar Mi compa Ramón no me puede faltar Allá en encenada en un antro lo verán Un pasado fuerte detalles no voy a dar Y un estimo fuerte a los que acabo de nombrar Aquí sí tenemos lealtad No ocupamos hablar de más Me voy retirando pa' Durango Voy volando Toca descansar Buenas chicas hay Pa' los envidiosos Que se la andan recargando Pónganse a chamear Ni no a mi totear Por nombre Luis me han de llamar Más info no les puedo dar Chau! 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 Chau!